Son diez. Bueno, ya son diez. Sí, lo que pasa es que nosotros cuando estábamos haciendo el planteamiento en el Congreso Literario Medellín Negro, nos hicimos la siguiente pregunta. Estamos reunidos, están reunidas una gran cantidad de expertos de muchos países intercontinentales, tenemos europeos, tenemos Latinoamérica, y estamos reunidos analizando a profundidad el género negro. Lo estamos disecando, estamos viendo hasta las últimas consecuencias de todo lo que se sabe del género negro. Y nos hicimos el siguiente planteamiento. ¿Y por qué? Esto siempre analizando a nosotros, y tenemos tan poquito espacio de creación dentro del mismo Congreso de Género Negro, no tenemos nada nuevo para mostrar. Entonces surgió una idea. ¿Por qué no lanzamos producción propia, nueva, creativa de género negro, que parta de la ciudad y que por supuesto tenga la ciudad como referente? Entonces se hizo una alianza estratégica con una editorial líder en el mercado, en el sector del género negro, que es Ediciones Veo. Ella tiene tres libros publicados previamente, con un buen éxito editorial. Entonces hicimos una coparticipación con ellos, una alianza estratégica, y aprovechando el marco del Congreso Medellín Negro, que es líder colombiano a la altura de otros latinoamericanos que ahorita el profesor Gustavo nos va a referir, entonces aprovechamos para lanzar dos libros. El primer libro convoca a los dos primeros participantes ganadores en el concurso que el Congreso convocó. Entonces se cita el ganador y se cita también el primer finalista, dos novelas de gran factura literaria de lo más negro, y van a salir en el volumen respectivo. El segundo volumen que se va a lanzar en el marco de este Congreso es un volumen que reúne dos novelas cortas de mi adultoría. Una de ellas se llama Alguien ha visto el entierro del chino, y la segunda novela se llama Después de Isabel el infierno. Esta última tiene un valor agregado, y es que quedó de finalista en el primer premio internacional de novela corta Mario Vargas Llosa, entre más de, entre casi 700 participantes. Entonces aprovechamos que estamos hablando de género negro, que estamos explorando hasta las últimas consecuencias del género, para presentarle a los fanáticos del género, a los lectores en general, a la historia literaria de Colombia en particular, la creación desde el propio marco del Congreso. Y esto se supone que es de largo aliento. No nos vamos a quedar simplemente en el lanzamiento de este par de horas. Tenemos una ambición grande, tenemos una visión prospectiva del problema. Hay mucha creación en la ciudad. Estamos aprovechando que las editoriales están apoyando a la gente nueva, porque normalmente las editoriales en su proceso de generar mercados y generar ganancias, apoyan generalmente a la gente que tiene ya un nombre consolidado que le garantice ventas. En este caso tenemos que resaltar la generosidad de Ediciones B, que amparado en lo académico y en el respeto que ya tiene ganado el Congreso, apoyó a personas que no son muy conocidas en el medio, pero que están haciendo un buen trabajo. Y el plan es hacerlo a largo plazo. Una consideración importante que nos motiva para esto. Sí, sí, pero me parece que hay que abrirles el apetito. Antojarlos. Hablaste de los títulos tuyos. Qué bueno darle algunas puntaditas sobre eso, porque hay unas que tienen por lo menos los títulos, son muy atractivos. Absolutamente, respiro. Bueno, Ea, se trata de conservar el concepto de lo negro. En el lo negro generalmente hay un crimen. Lo primero que aparece en una estructura literaria del género negro es un crimen, del cual no se sabe absolutamente nada. Uno simplemente se encuentra un crimen, y en el primer enfoque del problema no hay pistas. Entonces alguien, tradicionalmente ha sido el detective, ya en el concepto moderno tiene que ser un detective encerrado en un caso estrecho pensando y simplemente tirando inteligencia superior. No, en el concepto moderno de novena negra hay alguien que se encarga de investigar el crimen, y no necesariamente es un oficial. Puede ser alguien que se le atravesó el crimen y él quiere investigar. Entonces nosotros tenemos dos propuestas. En la primera propuesta, ¿alguien ha visto el entierro y el chino? Ocurren tres planteamientos. El primero, en un barrio de clase baja, baja media, con prostitutas, con talleres, con bares, un día se empieza a sentir un olor putrefacto en una de las casas del barrio. Alguien dice, huele muy maluco, huele a podrido, y la pareja de chinos, la pareja de los esposos, Link, no volvió a aparecer por el barrio, que la rutina de los últimos 30 años es la que aparecen al diario. ¿Será que les pasó algo? Entran a la casa y descubren una masacre absoluta. Descubren el par de cadáveres de los chinos, la chinita encerrada dentro de un congelador, dentro de una nevera grande, y el chino muerto en una bañera tapado con agua. Ese es el primer planteamiento. En el capítulo siguiente, un señor, un senado, un ex senador, que había salido de las entrañas del barrio, un día, acostumbrado a tomarse su desayuno en uno de los restaurantes del barrio, llega como en la rutina habitual, se sienta, saluda, empieza a comerse sus frituras, y llegan unos sicarios y lo asesinan. Él es muy llamativo porque había sido un senador muy cuestionado, y había nacido en el mismo barrio donde vivían los chinos, que se llama Villa Santa. En un tercer capítulo, un sacerdote llega al barrio y motiva a la población a que entre todos funden lo que no tiene el barrio, que es una parroquia. A ellos les parece que es muy aglutinante, que es muy importante, desde el punto de vista espiritual y religioso, vamos a tener una parroquia y van a hacer todo lo posible por fundar una parroquia. Entonces las dos primeras historias las miramos en retro, van hacia atrás. La historia del sacerdote va hacia adelante.